Humberto también en Latinoamérica, un follón que no sabe nadie de dónde se ha metido en Latinoamérica con las voces también. Humberto, vuelve cuando puedas, pero Miguel, cuéntanos que en Latinoamérica pasó algo. En Latinoamérica pasó algo que yo no sabía, que yo lo he buscado, me ha sorprendido bastante porque no tenía ni idea. Que es que, bueno, la serie tuvo una serie de voces desde la temporada 1 hasta la temporada, si digo algo mal, si alguien lo sabe, que me corrija, pero bueno, si no me equivoco, hasta la temporada 16 tuvieron una serie de voces que no cambiaron, eran una serie de personajes, si queréis los nombramos. Humberto Vélez, le hemos visto, nuestro colega. Marina Huerta era Marge, Claudia Mota era Bart, lo tengo por aquí, Patricia Acevedo era Lisa y también era Maggi, bueno, gente que en Latinoamérica conocerán. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un problema, es un poco técnico, pero bueno, la Asociación Nacional de Actores, ANDA, bueno, ahí estaban registrados todos los actores de doblaje y para participar en doblajes en ciertos estudios tenías que estar en esta asociación. Entonces los estudios querían abrir un poco y poder contratar 75% gente que estuviera en la asociación, 25% no, los actores de doblaje no estuvieron de acuerdo, al final no se llegó eso a un acuerdo así entre las dos partes y dijeron, pues nada, cambiamos a todo el doblaje, cambiaron a todo el doblaje de los Simpsons desde esa temporada. En una temporada ya bastante avanzada que me parece un drama también. Sí, 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 desde la temporada 16 hasta las 31, Homer fue Víctor Manuel Espinoza. Otra gente, Miguel. Otra gente, otra gente. Sí, sí, sí. No, no, y yo he flipado, porque claro, siempre había tenido... No, nosotros era ya solo que se muera uno y eso, todos fuera, otros. Y no se había muerto nadie, no se había muerto nadie. ¡Ay, la puta! Sí, 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 sí. Y ya era los Simpsons, una leyenda. Esto me recuerda un poco a todos los debates que ha habido, estás David al tanto, me imagino, porque ganas muchísimo dinero, de lo que cobra toda esta gentuza, porque en Estados Unidos son millonarios, tú lo sabes, son estrellas absolutas. Sí, 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 sí. Esto en el año 89 empezaron de poquito, empezaron con 30.000 dólares por episodio, pero todo ha sido un continuo... Bueno, y 30.000 dólares por episodio... Poquito de poquito, sí. Lo normal, que en el 98 ya pasaron a 50.000, continuamos. Llegaban a cobrar la cifra de 300.000 dólares por capítulo en 2018. Estábamos hablando de unos 6 millones de dólares por temporada cada uno de los actores de doblaje de la serie. David está riéndose por no llorar. No, no, porque no es nada comparado con lo que habrá cobrado él, claro, claro. Está diciendo, qué pringados, qué pringados los ameritajes se conforman con lo que sea. Pero David, igual tienes que aprender de lo que hizo Dan Castellaneta, porque la lió pardísima en los Simpsons. Dan Castellaneta, Homer Simpson, Abraham Simpson, Krasti el payaso, Dan Castellaneta, tiene la sartén por el mango, puede hacer lo que le dé la gana, la verdad, puede condenar la continuidad o no de la serie. Porque en los 90 es 30.000, en los 98 50.000, temporadas 13 y 14 100.000, temporada 15 125.000, después de tres años 250.000. Lo máximo que llegaron a cobrar después de pedir medio millón de dólares por capítulo fue 440.000 y siendo Dan Castellaneta pasando a ser consultant producer, o sea, productor, consultor, sabes una cosa, un cargo dentro de la producción grandísimo. Y luego hubo una cosa curiosa, que es que se redujeron el sueldo porque los números no estaban ayudando a la continuidad de la serie y bajaron de nuevo a estos 300.000 que reflejaba Miguel y que son la rigurosa actualidad, pero han llegado a cobrar casi medio millón de dólares. Entonces yo entiendo, David, que los Simpsons dan muchísimo dinero. Y tengo que preguntar obligatoriamente, los Simpsons, ¿en qué te han marcado a ti económicamente en la vida? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo en mi vida ha habido un antes y un después de los Simpsons. O sea, antes de mi primera convocatoria yo era pobre. Después de mi primera convocatoria de los Simpsons, ya vivo en otra galaxia. Sí, 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 no hablo de temporadas sueltas. ¿Un capítulo? No ha sumado, no. No ha llegado a sumarlo nunca porque pa' qué. Pero sí estoy pensando también en reducir hasta los 300.000 también. Sí. Sí, para ayudar a un poquito. Para garantizar la continuidad de la serie. Claro, imagínate, ¿no? Qué drama, si no. Pero voy a ver, voy a ver, porque igual así andará chuchado tampoco. Ya veré, ya veré. Me imagino que además también, como era esto en los años 90, era una época dorada en el doblaje, se cobraba más que ahora, han cambiado cosas y se cobraba más que ahora. Hombre, es gracioso porque aquí lo que estás diciendo es que ellos iban pidiendo cada vez más y yo no sé, David, si eso ha sido así. ¿Tú cada vez has cobrado más por doblar en los Simpsons? O sea, la historia es la misma, la misma que la de ellos. Igual, 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 igual. Es un calco, es un calco. Sabes que no. Vale. ¿Cobras más ahora que antes? Hombre, sí, pero porque los sueldos van subiendo, se sube el IPC, esas cosas, ¿no? Ahora la gente cobra más que en los años 80, evidentemente, y más que en los años 90. ¿Pero si ajustamos la inflación? Claro, claro, ajusta, ajusta. Ajusta la inflación, ajusta la inflación. Hazle las cuentas. Al igual que en un capítulo vivías un mes y ahora para ese mismo mes tienes que hacer cuatro o seis. Bueno, te puedo decir que tranquilamente por un capítulo que tengas… A ver, nosotros trabajamos por unas cosas que se llaman takes, ¿vale? Los takes son un máximo de cinco líneas si eres tú solo el que está hablando y un máximo de nueve si hay varios personajes hablando, ¿vale? Entonces se hace por trocitos, trocitos que suelen durar, pues como mucho, como mucho, 30 segundos, ¿vale? Entonces tú puedes tener a lo mejor en un capítulo tranquilamente, un capítulo de los Simpsons, creo que la última semana, el último capítulo que he hecho, tenía dos takes. Dos takes son… No llega a 50 euros. Toma ya. Qué ruin, ¿eh? ¿Dónde está la banca castellaneta aquí? Te tiene que negociar en el mundo, ¿eh? No, no, a ver, cosa que me parece divino que él cobre 300 y si puede cobrar 400, estupendo, y si pudiera cobrar 500, los pediría y se los daría. O sea, si pides y te lo dan, me parece divino de la muerte, me parece estupendo. Pero aquí tranquilamente, pues, o sea, por supuesto no tiene nada que ver. Coñas aparte, lo que no es coña es que he podido cobrar tranquilamente por un capítulo 50 euros, ¿sí? Es lo habitual. Y como muchísimo, como muchísimo, como muchísimo en un capítulo en el que hables muchísimo, 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 150, 200 euros, como mucho. Entonces, a ver, pero que no lloro, o sea, quiero decir, o sea, no me parece que sea poco, es lo que es y ya está. O sea, se cobra lo mismo por hacer eso que por hacer un take en una película de súper éxito o que en una cosa que no ve ni perri. Entonces, los precios son los que están establecidos, están establecidos por un convenio, con lo cual no hay discusión posible, es lo que es. Puedes pedir más. Ya, ya, ya. Porque los convenios siempre son de mínimos, pero ¿quién pide más? Si pides más, ya sabes lo que te van a decir. Estamos de acuerdo que en Estados Unidos cobran lo que quieran porque es la matriz, o sea, son los creadores, ocurre porque lo hacen ellos y ya está. Y lo demás es adaptarlo a un país y es proporcional. Hay una polémica, quiero saber vuestra opinión para conocerla. Apu no ha muerto, pero el gran Hank Azaria, David, tú eres el Hank Azaria español. Hank Azaria mucha gente le conocerá porque ha sido novio de Phoebe en Friends, por poner así actor de imagen, científico de Minsk, pero Hank Azaria pone voz al 60% del reparto, prácticamente. O sea, a muchos de los que David, tú eres el Hank Azaria español. Y Hank Azaria se ha enfadado de un modo u otro. También hubo un conflicto con un cómico indioamericano, indio de hindú, ¿sabes? De la India, que decía que Apu era una muy mala referencia y un cliché y una burla de la cultura india. Sí, hubo hasta un documental de por medio en el que hablaban de cómo estaba reflejado el personaje de Apu en Estados Unidos. ¿Y esto qué ha llevado a hacer? Pues que Hank Azaria, o sea, nadie le ha obligado y Hank Azaria ha dicho que deja de hacer Apu. Que no hace más. Que se han calentado los cojones, prácticamente ha dicho. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues a mí me ha pasado una tontería, sinceramente. Porque tú puedes hacer un personaje que es gilipollas. Es gilipollas. Pero resulta que es indio. Pero no quiere decir que tú estés haciendo que los indios son gilipollas, sino que este en concreto es gilipollas y además es indio. Pero serán muchas más cosas, aparte de indio, ¿no? Claro. Medirá unos 74, pesará no sé cuántos kilos, tendrá una mujer, tres hijos o no. Tendrá muchas más cosas en su vida, aparte de ser indio. Entonces, ¿qué? Ocho hijos tiene. Pues ya está. Octillizos. 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 O sea, habrá que buscar a alguien que tenga ocho hijos, porque si no, no vas a poder reflejar el espíritu del personaje, ¿no? Y que sea indio, porque si eres tú haciendo de gilipollas, ya no vale. Te trajes de gilipollas de nacimiento, porque si no estás... Claro, claro, claro. ¿No? Estoy haciendo de indio, pero no soy indio. No, estoy haciendo de gilipollas, pero no soy gilipollas. Pues buscarán un indio o gilipollas. Tú no puedes ser el de la tienda de cómics, porque te faltan kilos. Te faltan kilos para cubrir. No puedes ser giber, porque no eres negro. Me he dado cuenta y no eres negro. No podría ser de apu, que no eres tú apu, es otro compañero, pero no podrías ser apu porque no eres indio, también en el doblaje. O sea, es que es un absurdo. Es llevar al extremo una cultura muy... Pero además es estar confundidos, porque yo sí soy negro. Cuando quieres eres negrísimo. Yo soy lo que quiera. Yo soy negro, soy blanco, soy gris, soy chino, soy... Que eso va a actuar al final, no entiendo. Claro. ¿Se me ve? No. Pues ya está. Tampoco eres presentador de noticias. Catalán. Ni catalán. Catalán. Ni catalán. Si algún trabajo puede no tener en cuenta y que sea esa magia la que lleve que puedas interpretar a otros personajes, es la de la exclusiva interpretación de la voz. Y cuando eso se toca es cuando... Quizá lo de este personaje, lo de Apu, el problema es de guión. Si de verdad crees que tú estás metiéndote con ese personaje o metiéndote con una cultura, quizá el problema esté en el guión. Pero ¿qué problema hay con que un...? Claro, yo creo que esto lleva a otro problema y es que de repente se malinterpretan las cosas, otros clientes pueden decir, ah, pues sí, claro, entonces cada vez que sale un negro, oye, deberíamos integrarles y deberíamos hacer que eso sea completamente respetado. Cuando realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, eso a nivel ético, pero a nivel logístico, es que en España no hay tantos actores negros que puedan hacer un personaje negro, ¿no? No, no, ahí además yo lo que me queda muy claro es cuál es el problema, ¿que Apu es indio o que es gilipollas? Porque si es gilipollas, aunque le ponga a voz un indio real de nacimiento, seguirá siendo gilipollas. ¿O cuál es el problema? ¿Qué es gilipollas o qué es indio? El guión, para mí el guión, no el actor. El actor puede hacer diferentes cosas, ¿no? Es que estáis hablando de todo eso, mientras yo estoy viendo aquí a Apu correr y aquí asustarse. Dios mío, es un problema verdaderamente complejo, es un tema muy caliente, están los tiempos cambiando, también con el tema colectivos trans, colectivos, hay mucho tema en eso, en series, si tiene que ser trans o no. Bueno, aquí ha pasado, por ejemplo, el doctor Hieber, también cambiaron al actor. Ah, no sabía yo nada de eso. Sí, también hubo presión, tal, no sé qué, porque, pues no sé quién, no sé si era Castellaneta, me parece, el que ponía voz a Hieber antes. Sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. Y ahora lo han cambiado, y ahora es otro señor, un señor que es negro. Ya, vale, lo entiendo. También por presiones. ¿Qué ha pasado? Pues que a lo mejor en Estados Unidos hay un presión por, no sé muy bien exactamente por qué, pero aquí afortunadamente eso no se ha movido. Bueno, está en proceso, pero es un tema verdaderamente turbio. ¿Sabéis lo que no es turbio? Todas las otras producciones de los Simpsons que ha habido y que también merecen excepcionales doblajes, como, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que tengo ya aquí delante. Sí, estábamos medio comentándolo de broma, pero esto es el mejor juego de la historia de la humanidad. Sí. De Simpsons Hit and Run, los Simpsons Hit and Run. Sí. Golpea y corre. Nunca nadie lo ha traducido. Nunca lo han traducido, sí, pero bueno, podría ser. Y se trata de un doblaje absolutamente excepcional donde, por supuesto, está David García Vázquez, por supuesto, doblando a sus clásicos personajes. Y con toda la familia, el cast original, una absoluta delicia para cualquier persona que ame Los Simpsons. Pero es que ha habido más producciones y tenemos a todos mucho cariño a estas producciones, ¿verdad? Claro. Más producciones de Los Simpsons. Más producciones fuera de la serie. Ha habido más cosas. Hombre, a mí me suena a una película. Parece que hicieron una película, ¿no? Hicieron una película, sí, sí, sí. Han hecho una película. Y han hecho más juegos, os recuerdo. Han hecho más juegos. Ah, sí, 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 claro. Yo no sé cuántos doblados y cuántos que podamos disfrutar del doblaje de la serie. Creo que dos. En España, Gitan Run y uno que se llama Los Simpsons, el videojuego. ¿A ti te gusta doblar otras producciones que no son la propia serie de Los Simpsons? ¿Recuerdas otras cosas fuera de la serie que te han gustado hacer de Los Simpsons? Yo recuerdo solamente los videojuegos, que efectivamente creo que han sido solamente dos. El primero, creo que Los Simpsons, el videojuego, creo que fue hace unos cientos de mil millones de años, muchísimo tiempo. Y también creo que ha habido algún cameo en alguna otra serie. De repente sale algún personaje idiota, no sé qué, pero sobre todo la familia, claro. Claro, claro, claro. Más reconocibles, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que, fíjate, eso sí que me parece que está establecido en la memoria de todos nosotros, ¿no? Si sale Homer en cualquier sitio, tú estás esperando que cuando abra la boca tenga la voz de Carlos Isberg. Hombre, necesario. Entonces creo que son voces que ya están absolutamente asimiladas. Que no puedes cambiarlas de repente, no puedes sacar una Mark Simpson que abra la boca y que sea otra. Porque todo el mundo dirá, uy, esta no es Mark Simpson. Aunque el dibujo sea el mismo, pero necesita que la voz sea esa. Y es uno de los grandes lujos que tenemos en este país porque también lo hemos comentado incluso hablando de otras producciones, ¿no? Como Harry Potter y tal, que a veces el doblaje ha posibilitado la continuidad de sonidos de las películas y de las series, que en condiciones normales sería impagable. Puede ser que, no sé si es el caso de este juego, pero es posible que Dan Castellaneta no quiera hacer un producto de estas características. Pero en España sí tenemos la fortuna de, como es la escala económica, es un grado inferior, pues podemos disfrutar de cosas. Una experiencia mucho más inmersiva, una experiencia mucho más completa. Sí, a mí alguna vez me han llamado para hacer una cosa de publicidad, por ejemplo. No, que es que queremos la voz de Ken Brockman. Y yo estoy convencido de que tú estás viendo cualquier cosa y de repente oyes en off a alguien que está afuera que dice Mosquist, tal, con la voz de... Y ya todo el mundo, anda, Homer Simpson. Simplemente oyéndolo. Creo que están absolutamente asimiladas las voces con los personajes. Sí, sí. Que el otro día nos comentaban que el Hit and Run no se llegó a doblar en Latinoamérica. Que ahí les llegó con el doblaje español. Ah, pues mira, por lo menos lo han podido disfrutar. Sí, ¿no? No, 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 Humberto, 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 Humberto. Que somos colegas, tío. Sí, 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 bien, 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 todo muy bonito con Latinoamérica. Pero decía Lalobe Gamer, que asena a la princesa guerra en Latinoamérica, la ponen como Lucy Loles, tal cual, Loles, L-O-L-E-S, en un intento de decir Loles. Ah, Lucy Loles. Lucy Loles, la Loles. La Loles, me gusta. La Loles, vale. Ay, de verdad. Pero que no tiene ni... Pero por lo menos aquí es una traducción directa, pero Loles. Ya, eh.